Y desde ya Dos Caminos le da la bienvenida a Estrellas Nail Spa. Pero yo quiero saber, ¿qué nos ofrece Estrellas Nail Spa? Les ofrecemos pedicure, manicure y muchas cosas más. ¿Qué más nos ofrecen? Esmaltado permanente. Me imagino que hay algo más. Puñas acrílicas. Y mucho más. Así que los esperamos aquí en Estrellas Nail Spa. Miren, facilito. El entrar de Dos Caminos a 200 metros, ustedes van a encontrar una bonita plaza. Van a encontrar tacos allá abajo. Van a encontrar comida china. Pero en el segundo piso, ustedes van a encontrar a Estrellas Nail Spa. Así que, escuchen. No se lo voy a volver a repetir. Aprovechen ahora porque ya no tenemos que ir hasta San Pedro. En este caso, yo tenía que llevar a mi esposa hasta Progreso. O hasta Vía Nueva. Pero como llegó Estrellita, entonces nos vamos a quedar todos aquí en Dos Caminos. Pero, atrás de cámara me dijiste que me ibas a ofrecer un cafecito. Claro que sí. Un cafecito. Se le puede servir agua. Un cafecito con su galletita, su snack. Y, pues, ya si se realiza un servicio de pedicure, puede ir un vino. Cuando nos hablas del servicio de pedicure, me imagino que es estar sentado aquí como rey o como reina. Así es, Yami. ¿Sí? Sí. Yo creo que me lo voy a tener que hacer. Así que, saludos y bendiciones a esta familia emprendedora aquí en nuestro querido Dos Caminos. Gracias. Y, ¿saben qué es lo que más me gustó de venir a Estrellitas? Es que es de una familia de Dos Caminos vía Nueva Cortés, sobrina de la prima reina aquí en el boulevard. ¿De quién sos hija? De Doña Teresa Flores. De Doña Teresa Flores. Así que, vamos a apoyar a una emprendedora de nuestra querida comunidad.